En este video observamos la imagen de la extraña aparición de la Virgen de Guadalupe que apareció en una bandeja o charola de comida. Supuestamente dejaron las charolas limpias para otro día llenarlas de comida y en la mañana el asombro que tuvieron fue enorme al ver la imagen de la Virgen de Guadalupe. Posteriormente se le construyó un pequeño altar. Esta imagen apareció en un supermercado llamado La Michoacana en Katy, Texas.